La auditora porteña, la licenciada María Raquel Herrero. María Raquel Herrero, sí, ya la tenemos, ¿no? Sí, perfecto. Auditora porteña y también una de las referentes de la agrupación Radicales por Argentina. ¿Qué tal María Raquel? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, ¿qué tal Daniel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muy bien. Bueno, María Raquel, terminó las elecciones, estamos ya arrancando una nueva fase de campaña, pero antes te quería preguntar tu opinión sobre el escenario nacional. Quedan dos años de mandato de Alberto Fernández, después veremos si reelige o no, pero por lo menos quedan dos años. ¿Cómo imaginas que van a pasar estos dos años? Ay, mira, a ver, son dos años que el presidente tiene que gobernar y tiene que gobernar para todos los argentinos como corresponde en un país democrático y yo espero que haya escuchado el clamor de las urnas, ¿no? Realmente la gente ha sufrido mucho, ha tenido pérdidas irreparables, el manejo de la pandemia ha sido un desastre, la vacunación. La verdad que yo deseo que pueda terminar estos dos años como corresponde, reitero, un gobierno democrático, lo que Alberto debe pensar es que tiene que gobernar para todos los argentinos, también para los que no lo votaron. ¿Vos pensás que, bueno, digamos, quedan dos años de gestión, no hay ningún tipo de posibilidad de interrupción del mandato? No, yo espero que no. Bien. Yo espero que no, no debería suceder eso. El presidente tiene que gobernar, Daniel, la gente necesita tener respuestas, que se escuchen realmente cuáles son las necesidades. La gente quiere trabajar, hay que volver a la meritocracia, no puede ser que la gente tenga que conformarse con un plan social. El Estado tiene que ayudar a la gente en el momento que la gente lo necesita por toda esta situación que se han quedado sin trabajo, negocios que han cerrado. Pero la gente necesita tener estabilidad, necesita previsibilidad. No se puede vivir en esa incertidumbre que toda esta semana después de la elección la gente se sintió descontentada por interna del gobierno, porque la oposición ha sido muy cauta, no ha hecho ningún tipo de comentario, dejó que el gobierno pueda resolver sus internas, y cada vez que era más claro que quien gobierna es Cristina y no es presidente de la nación. Bien. Volviendo al inicio, estábamos hablando del tema de la campaña. Bueno, avanza una nueva campaña, ¿de dónde pensás o vos dónde crees que Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires debería ir a buscar más votos? Vos hablabas de, en una nota que tenemos actualmente en Sección Ciudad, que Juntos por el Cambio debe seguir avanzando en busca de más votos. ¿A dónde podría ir a buscar esos votos? Escuchando al vecino, Daniel. Escuchando al vecino, manteniéndose unido, como bien hoy se está demostrando, de la unión de Juntos por el Cambio. Hubo interna en la provincia de Buenos Aires, hubo interna en la ciudad, en todo el país. Volvimos a lo que la democracia nos pide. El pueblo elige a los candidatos y después todos juntos marchan a escuchar a la gente. Sí. Que es lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que atender sus necesidades, trabajar fuertemente, no solamente para repetir esta elección, sino para ampliarla. La gente se menosprecia la inteligencia del pueblo. El pueblo ha sufrido mucho, Daniel. Yo soy una de las personas que no he podido enterrar a mi padre. Entonces todo ese dolor no se arregla con un cambio de gabinete, donde, bueno, ni vos me conocés, ni sabés cuál es mi costura, un gabinete que no tiene una sola mujer. Claro. ¿Qué les está pasando? Sí, 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 por supuesto. O sea, Cristina es única, ¿no? Hay dentro de una coalición, no hay mujeres capaces. Qué extraño, ¿no? Sí, 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 sí. Vos también hablabas hace poco, no más, en Concepción Ciudad, que hay en las elecciones, en estas pasos, se vio un descontento con todo el arco político. ¿Vos crees que ese descontento también existió con Juntos por el Cambio? ¿O cuando hablabas de todo el arco político era solamente del frente de todos? No, 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 yo creo que, te reitero, yo creo que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Yo creo que Juntos por el Cambio ha demostrado que en esta foto que hemos visto ayer, una verdadera unión, entendiendo qué es lo que quiere la gente. Hay que prepararse para el 2023, para poder ser gobierno, para levantar la Argentina, para no seguir describiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos en Ezeiza. Hay que convencer a los jóvenes de que este país tiene que darles las oportunidades y la capacitación que merecen. Vos fijate que la Ciudad de Buenos Aires, desde febrero, tiene las escuelas abiertas. Hoy, aún hoy, mientras están diciendo, sáquense los barbijos, seguimos en el país con escuelas cerradas. Un país sin educación, sin una justicia independiente, nunca, nunca va a crecer. Y esto es lo que tenemos que modificar, esto es lo que hay que cambiar. Sí, ahora, llamás a que Juntos por el Cambio debe ser gobierno, debe prepararse para ser gobierno en 2023. En esa preparación, ¿hay errores que no se pueden volver a cometer? Por supuesto. ¿Cómo cuáles? Por supuesto. Por eso, Juntos por el Cambio se amplió. Porque la diferencia de ideas, la diferencia de manera de ver las políticas públicas, han aportado a Juntos por el Cambio para que sea mejor. Hay muchas cosas que se han hecho bien y que este gobierno dejó de continuarlas. Y hay otras que seguramente se han hecho mal y no hay que volverlas a repetir. En primer lugar, hay que tener un plan, Daniel. Decime cuál es el plan económico que tiene este gobierno. ¿Cuál es? Seguir fabricando plata, seguir dándole a la maquinita. ¿Y qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con la apertura del mundo? A que nuestra producción se pueda exportar, a que lo que sea necesario lo podamos importar. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay un plan. Que hay tanta corrupción. Ahora, hablábamos recién, antes de hablar con vos, hablábamos con un compañero tuyo, con Marcelo Wohmann, y él nos decía que en esto de prepararse para 2023, el radicalismo, digamos, vos sos una de las referentes del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser protagonista de no repetir lo que pasó del 15 al 19, donde cuando llegaron al gobierno, el radicalismo fue dejado de lado. ¿Vos considerés? Pero, por supuesto, yo creo que el radicalismo es un partido centenario que tiene cuadros políticos, o fíjate, gente que se ha involucrado, fíjate Marquín Tetás, fíjate Facundo Mane, gente que no viene de la política y que entendió que no nos podemos quedar en la queja. Todos tenemos que ser protagonistas. Y yo hago un llamado a tu audiencia, Daniel. Yo hago un llamado realmente fuerte. Los argentinos tenemos que todos ser protagonistas. Hay que fiscalizar. Hay que sentarse en una mesa. Es un domingo para dos años. En donde se cuide el voto, la transparencia. No solamente, no me estoy refiriendo a el voto de Juntos para el Cambio. Me estoy refiriendo a la democracia, al respeto por el voto popular. Que sea el voto de la gente el que hable en las urnas. Yo pido a todos los argentinos que nos involucremos. Mirá, hemos tenido... A mí me ha tocado en mi comuna como presidente de la Unión Cívica Radical de la Comuna 7 hacer cargo de más de 27 colegios, de todos los dirigentes de nuestra comuna. Y vos no sabés qué satisfacción me ha dado cuando recorría los colegios de ver tantos jóvenes sentados en la mesa. Porque nos quieren hacer creer que los jóvenes son de izquierda o de derecha. Y los jóvenes son radicales. Y aseguro que nosotros tenemos mucha juventud que realmente quiere participar. Ahora, el tema es, volvíamos antes, que a la hora de llegar a ser gobierno los dejen participar y se abran a que sea realmente una coalición. Mirá, hoy está a la vista que es realmente una coalición unida y con diferentes miradas puestas en común en el bien común. O sea, para eso están las PASO, Daniel. Para eso están las PASO. Llegará el 20, 23 y juntos para el cambio seguirá unido. Pero ese debe ser el objetivo. Dejar los egos personales y empezar a pensar en grande, en el país. Vuelvo a repetir, en la meritocracia, en la educación, en la justicia independiente. Para eso tiene que haber una gran coalición como la que hay hoy, donde todavía se puede seguir ampliando. Claro. Sí, 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 por supuesto. Y por supuesto que el radicalismo va a ser protagonista. Hoy ya es protagonista. Sí, sí, sí. Bueno, Raquel, te agradecemos mucho tus minutos con Sección Ciudad. Como siempre, ya hemos hablado en varias oportunidades, vamos a seguir hablando. Por supuesto, siempre es un placer, Daniel, hablar con vos. Un cariño para vos, para todo tu equipo. Y un pedido de estelanza a todos los argentinos para que realmente estemos unidos pensando en el bien común. Bueno, muy bien. Perfecto, un lindo mensaje. Bueno, gracias, Raquel. No, al contrario. Un abrazo, Daniel. Muy bien, gracias. Bueno, fue María Raquel Herrero, auditora porteña por Juntos por el Cambio. Aparte, una de las referentes de la agrupación Radicales por Argentina, que de alguna forma lidera Daniel Langeliz, el expresidente de Boca. Y aparte, María Raquel Herrero es, dentro de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, es la presidenta de la UCR en la Comuna 7.